Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra Bogotá. Gracias, gracias, Mariate. Maxito, entro, pero reventándola toda. A Maxito no, sino que le echen los perros y se pone tímido. Sí. Vamos a demostrarle a Mariate cómo se pone tímido a Max. Max, dígale algo a Mariate. Saludela. ¿Cómo vas con estos dos loquillos allá en la cabina? Bien, bien, bien. ¿Se han portado bien? Sí, 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 bastante bien. Bueno, nos vemos que estén muy bien. No, Max. No, Max. Es que lo dejan a ver como... Mejor su investigación, ya que no pudo conquistar hoy. Sí, claro, David. Claro, claro, vale, claro. Sí, sí. Claro. Me recuerda, por favor. Me puso nervioso. Claro, ya me enredé. Se me perdió el bademejo. Por aquí está. Listo. ¿Me recuerda, David, el tema del día, por favor? Maxito, ya estamos hablando de lo que le gusta y no le gusta de su mascota. Le gusta. Un momentico, yo. Lo que le gusta y no le gusta de su mascota. Aquí está. Aquí está el estudio. El bademejo digital me muestra. Ay, un estudio que titula Nuevo Carreño para Mascotas. Uy, muchos carreños en estos días. Mucho carreño este año, ¿no? Sí, sí. Nuevo Carreño para Mascotas. Si quieren, empezamos con este estudio a partir de este momento con un extra. Con un extra. Extra, extra. Si tú tomas el forestato nervioso porque le picaron el ojo. Sí, me puse la mano fría y todo. Qué extraño. Nuevo Carreño para Mascotas. Ojo, pregunte antes de visita si puede llevar su perro. Eso. Oiga, sí. Clave. En serio. Eso es respeto. Hasta yendo a fincas. Y además no nos lleva a todo lado. Sí, sí, sí. Hasta fincas. Hay gente que cree que porque uno está en una finca puede llevar sus ocho perros. No. No, no. Pero en una finca, ¿qué puede pasar? Pues que haya otro perro más bravo. Hay que preguntar. Hay que preguntar. La vez pasada nos pasó en diciembre. Íbamos a llevar, íbamos para una finca. De hecho, por eso no fuimos. Porque había un pincher de la suegra de mi hermana. Y en la otra finca había un perro que era bravo. Eso es un problema, Antonio. No lo iban a amarrar por el pinchercito que iba. A menos de que quieran alimentar el perrito de la finca. Y eso a mí me molesta. Yo estoy con mis perros en la casa y llega otro con otro perro mimado. Y, ¿no puedes amarrar tu perro, por favor? No, tal vez no. Mi perro está en su casa. Claramente. Carga el suyo. Muy bien, Max, me parece. Sí, claro, claro. Y otra cosa es en la casa. Si usted ve que el perro de la casa está afuera en el jardín y lleva el suyo a ensuciar los muebles del propietario. No, señor. No, señor. Sáquelo para el jardín también. Maxito, es muy complicado en la vida. No, estoy hablando con más. Toño llega con sus tres perros a mi casa. ¡Este respeto! Toño, un día eres uno y otro día eres otro. Acabo de invertir 50 mil pesos. ¿Qué es el bipolar? No, ya, hoy está de malas pulgas. Acabo de invertir 50 mil pesos en el lavado de un sofá. Claramente. En la finca. Cierto, mis perros, está lloviendo, están afuera. Y llega Toño con el suyo, se empantana y entra. Si todo lo que yo saco es los míos, Toño debe sacar el suyo también. Es como si Lorenzo es cuidadoso en la casa y no raya las paredes. Y llega otro niño a rayar las paredes. ¿Totalmente? ¿Todo? Eso, es el mismo. No, lo mismo. No va a decir nada. Eso no te, Toño, no está diciendo nada hace un minuto. No va a decir nada porque reflexionó y mejor reflexionó. Siga más, Chita. Porque sentarme aquí a pelear. Pero la idea es que la pasemos bien en la casa. Toño me dice, ¿voy a llevar mis tres perros? Yo le digo, sí. Y están los seis perros jugando en el pasto, todos felices. Qué cuadro tan hermoso. Le tomamos una selfie. Qué hermosura. Lindo, lindo. En el pasto revolcándonos con los canes. Y después sé que están cruzando los perritos. Cruzando. Y David con un vaso de whisky mirando de la ventana a la finca. Cómo se cruzan los perros de Max y de Toño. ¿Saben qué sale del cruce de un gran danés y una perrita pinche? Los ojos. Los ojos de la pinche. Nuevo carreño para mascotas. Otras. Top número 10. Evite besarlos en la boca y con lengua delante de otros seres humanos. Seres humanos. Usted en su vida privada, pues, si al perro le gusta y le da permiso, pues, bueno, bésenle. ¿Pero en qué les afecta? Sí, a mí no me afecta. En su intimidad por eso, pero debería ser su intimidad. ¿Pero por qué? Pero sí. Toño, hay muchas cosas que no afectan de otras personas, como que alguien está haciendo pipí o caca en la calle, pues a mí no me afecta. No, ¿y qué le afecta a usted? Claro, que usted puede pisar o puede... Ahí sí aplico la de Toño ayer. Pues no, mire. Sí. Ahí sí la aplico. Ahí sí vio, no le gustó. Pero entonces, ¿por qué hay multas para gente que hace pipí o fuma sus tabacos felices en la calle? Si no afecta a nadie. Pero yo estoy hablando desde el beso, de la lengüeteada. Que no mire, que no mire. Pero la gente del común no merece mirar esas escenas tan... Si se van a dar besos con lengua, pues que sean privados. Que se lo den. Este tema de las mascotas es un tema muy sensible. Es más, se ve hasta mal que una pareja heterosexual, homosexual, lo que sea, saque la lengua en la calle para besarse. Sí. Y Toño está de acuerdo con ese tip. Ahora, si cambiamos otra persona por un perro, pues no se va a ver más agradable. Me parece tierno. Mejor me voy a quedar callado. Me pusiste a pensar. Además, Gracie Rendón besa a su perrita. Con lengua. Y ese día, David y yo, ¿qué dijimos? Gas. Y yo dije, gas. Qué rico. ¿Quién fuera perrito? ¿Quién fuera perrito? ¿Quién fuera perrito? No, no, no. Besos con lengua en la casa para cualquier tipo de personaje. Es privado. Los humanos. Sí, me pusiste a pensar, porque con humanos no, pero con perritos, pues, entonces tampoco. Ah. Por eso usan ese cuadro tan grotesco en Loco por Mary de la señora bronceada con su perro dándose picos con lenguas. Qué asco. Es grotesco. Claro. Bueno, está bien. Está bien. Nuevo carreño para mascotas. Otras. Top número nueve. Mire bien dónde pisa si está en una casa con pincher miniatura o hamster. Por favor. Ay, qué cruel. Mire para el suelo siempre. Que lo cambie de siempre. Ah, 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 ah. Lo piso. Lo piso. Lo piso. No hay nada más que uno como padre de una mascota lo pise. Ay, no. Sí. Pero hay que tener cuidado porque el 70% de los pisones para pincher significan la muerte. Claro. No, y para un hamster peor. Para un hamster que ahí estampado en la suela de esa plaza. Ay, qué crueldad. Qué triste. Ese sí. No he podido encontrar su ojito. Su ojito. Ay, no, Max. Déjalo ahí ya. Eso está muy cruel. Siga, Max. Toca la espátula. Nuevo carreño para mascotas. ¡Ah, ah! Top número ocho. No le ponga el mismo nombre de algún pariente hasta según grado de consanguinidad a su perro. O bueno, gato, a su perro. A su perro. A su mascota. Segundo. Segundo. Tercero ya se puede. Por ejemplo, si hay un primo que se llama Javier, no le ponga al perro Javier. Qué pesar en las visitas de Navidad. Yo veo muchos perritos que les pusieron Mateo y conozco niños que se llaman, o personas que se llaman Mateo. Pues claro. Sí, o Tomás, o Lucas. Claro. Claro que se da. Lucas y todo. El libro es que en la familia haya otro Mateo. Si no hay, el camino está libre. No, no es pecado. Está libre. No sé. Por ejemplo, en la casa del frente hay un perro que se llama Max. Tengo problemas cuando... Pues está claro que se llaman Max. ¿Y cuando lo llaman los dos mueve la cola? No es para ti. Pero yo creo que el señor no sabe que yo me llamo Max. No, ni siquiera sospecha que cada vez que llama al perro usted se asoma por la ventana. A veces saliendo el Max y yo miro y él cree que... No sé, que me gusta. Él cree que tú vives ahí, que tú te mantienes afuera de la casa. Pero no importa porque él no es familiar mío, es contra las normas de Carreños y está en segundo grado de consanguinidad. Nuevo Carreño para mascotas. ¡Otras! Top número 7. Bájele al concentrado premium, premium, ese de empaque dorado y muy elegante, si usted está comiendo arroz con huevo. Pues sí, directamente proporcional. Sí, diría bueno, ¿no? Básico, sí, equilibre las... El perrito podrá comer muy fino, pero come lo mismo todos los días. En cambio, usted puede comer arroz con huevo frito, arroz con huevo perico, arroz con huevo revuelto, arroz con huevo tío. Como así. ¿Y qué pasa si le da arroz con huevo al perrito? Pues que se enferma. No, no, sí, sí, se enferma y les da un aliento insoportable para que se sigan dando besos con lengua con los perros. Sí, no, síganle comprando el premium en ese orden de ideas. Más nuevo Carreño para mascotas, más o menos en una hora y cuarenta y siete minutos. Muchas gracias, Maxito. ¿Maxito y el seis? ¿El seis? Sí, usted dijo el extra, pero le faltó el seis. ¡Ay, sí, me faltó uno! Muy bien, David, así me gusta. Gracias, David. Muy bien, David, ahora sí. Top número seis. Top número seis. Pregunte si puede sobar el perro. Pregunte si puede sobar el perro. Martín siempre lo hace. ¿Y por qué preguntar uno por cierto? Pues porque si no lo muerde. Sí, claro. O puede que a uno no le guste tampoco. Es que hay gente muy sovetas en la calle, sovetas de bebés, sovetas de perros. Sí, el respeto. A mí me desesperan los sovetas de bebés. No, respeto. Porque, hola, tan lindo, el niño, venga, le van cogiendo la manita y no lo conocen. Sí, no, ahora sí. Una ley mundial es no tocar, no tocar. No sé por qué la gente acá toca tanto pelos, todo, cachetes. Sí. Sovetas. Y perros, perros, sí, sí, sí. Por respeto y por respeto. A mí me gusta mucho cuando una señora atrevida va y toca al perro y el perro se va. Y el señor, ay, qué tan bravito. En las mañanas, tu corazón no late, vibra.